Música Hola, hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Crash Team Racing, ¿ok? En el capítulo número 12, creo yo Y bueno, ya ven abajo mi nombre, así que tampoco me importa mucho que lo diga Pero yo soy Rugatron93 Y pues bueno, vamos a seguir jugando juntos este juego, ¿no? Porque lo estamos jugando juntos La verdad, así es Siento que estoy con ustedes en todos los capítulos y ya Estoy muy, muy, muy melancólico En fin Ya como quedamos en el anterior capítulo, ¿no? Vamos a... Ah, ¿cómo se llama esto? Vamos a conseguir todas las reliquias Que era un poco complejo, como ya he dicho Este mundo es más complejo que los otros Y, o sea, sí, tiene un grado de dificultad Mayor Como les he dicho En serio, sí, sí se va haciendo más difícil Con el pasar de los capítulos Y de los mundos En el juego ¡Wow! Eso ¡Uy! Me comí una, pero no importa ¡Uy! Casi me como otro Casi me como otro Pero voy bien, voy bien O sea, ahí le damos, ahí le damos Ya, eso Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Y ya Ya Vamos, vamos, vamos Eso, eso, chaval 16 segundos, por Dios Bueno, no importa O sea, no me voy a locar por eso Que tal vez pierda, ¿quién sabe? Sí, claro No me quiero En fin, en fin, en fin, en fin A ver Ya Eso No Bueno, no importa No, 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 no ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué no me acordé que ya hice esto? Y que morí ¿Por qué no me acordé de eso? ¿Por qué mierda? No, mentir Calma, Rubén Digo Segunda vez que digo mi nombre Fake completo No importa No importa No importa Joder ¡Au! Me golpeé Qué bueno que no lo vieron Qué feo No Se me cadió Se me cadió de la palanca Parece Pero no ¿Cuánto voy? ¡Uy! Perdí todo el tiempo que había ganado antes Lo perdí en este Que me desconcentré como idiota Pero bueno No importa Joder Eso Tres menos Ya Uno Dos Uy, cuidado muero Cuidado muero Cuidado muero Como idiota Cuidado Tranquilo Tranquilo chabón Tranquilo chabón Ya Pin, pin Eso Listo Lo logramos Lo logramos No importa Sí, generalmente Es menos de un minuto Con diez Un minuto con diez Hubiera sido la reliquia Así que no me caía en ese lugar O sea, la de oro Si no me caía en ese lugar Idiota No me pasaba nada Ja, le piso Pero bueno Pero bueno amigos No importa Lo hemos logrado al final de cuentas Así que Yo dije No, que si es que al final Quieren que saque oro Que saque platino Que me va a ser Hecho mierda la verdad Pero que puedo intentarlo Eh Lo hacemos Pero son los dos que ustedes Me piden ¿No? Me piden porque O sea Es casi seguro Que no Que no hay esperanzas En lo que corresponde Al ¿Cómo se llama? A ver Acá es el que ya hice ¿No es cierto? A ver Espérate ya Este es el que ya hice Ahora voy por este Ya, genial No hay esperanzas En lo que concierne A A desbloquear Al Al nitrus ¿No? Que no Que sacando todas las reliquias De platino Que venciéndole Los fantasmas Del nitrus O si En todas las carreras Que bla 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 Pues no La verdad es que no es así Pero bueno Si ustedes quieren intentarlo Pues lo hacemos ¿No? El 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 youtuber No sé cómo se dice El suscriptor Siempre tiene la razón Así Claro Así debería de ser En todo En todo ¿No? Vaya Pensé que no lo he cogido A ver Aquí hay uno de dos Un saltillo Y Eso Uno de ¿Qué es esto? Ah Debe ser para saltar Como en el otro Pues no lo voy a hacer Fíjate Uy 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 No Bueno no importa Cogí por lo menos dos O sea es un avance Pequeño Pero es un avance Joder Ay la mierda todo No importa No importa Joder Estoy mal Estoy mal Estoy mal Completamente mal Vamos que se puede ¿Cómo carajo le gané aquí a esta cosa? Y a No me dio un salto ahí Qué raro Yo me acuerdo que había un salto aquí O sea en ese laguito Había un salto Según yo Según yo Según yo Según yo Según Joder Ay qué malo que soy Qué malo que soy La 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 Es uno Me la perdí No importa No importa Ay ya ya Uno Dos Tres Guau No porque siempre me chocan con esos palos malditos Vamos que se puede No Y ya A ver Ahora Uno Dos Uno Uno Dos Tres Cuidado No lo sabía Lo sabía Lo veía venir Lo veía Venir Lo veía venir Venir A ver aquí hay uno de dos Que es lo que me sobra Y no alcancé a conseguir la de oro Por lo que veo Voy a llegar con las justas A la de Al normal Si ven 23 segundos Y los zafiros a los 28 Casi no llego Pero bueno Pero bueno amigos Me faltaron 10 cajas Es que Cacas Claro 10 cajas Pero bueno Lo que pasa es que Es un modo complejo Ya me entienden Bueno Bueno sigamos Sigamos con la carrerilla Con la carrerilla Salir al circuito A ver Ya vamos dos Entonces no es cierto Vamos a por la tercera Y la cuarta Y se acaba Se acaba este capítulo Y yo Pero falta mucho Con la playa baila Tu baila flow Y ya Que no era buena A ver A donde estaba yendo Tengo que ir A ver por aquí Y creo que no es por aquí No si es por aquí Si es por aquí Aquí hay un Uy Uy Me fui Me pasé Esta creo que es la clave En la que se cruza Si Que genial que es esta En serio La amo Carrera de reliquias Creo que es esta La que les dije No Me gusta mucho El atajo de esta No Me gusta mucho Pero bueno Eh Hay una Ya vi Tres Y ahora Perfecto Cuidado La cosa esa Cuidado La cosa esa Da igual Da igual Da igual Uy Joder El punto era Coger esa Vamos Salta Salta Vamos Por aquí no hay nada Debería haber alguna Chévere Bueno En fin Vamos ahí Jaja Perfecto Perfecto Esa es una Sencillita Sencillita Bien Bien A ver Cuidado Y ya Perfecto ¿O qué será la La dura? No vi No vi si la otra Era de tres O era de una Si era de una Entonces la que hice ahorita Era la dura Si era de tres Entonces me falo Todavía ser la más complicada Cuidado No Era para coger esta Gua Joder No cogí ninguna Al final No pasa nada No pasa nada No pasa nada A pesar de que no cojo Una mierda Joder 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 A ver si me estoy voliendo harta En esta carrera Pero bueno Por lo menos me gusta la pista Y es divertido A ver A por la caja Así Así Uy No 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 Tranquilos 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 Al agua Mierda Qué malo que estoy Y así perdí el tiempo Que me pudiera haber dado Una Una reliquia De De oro A ver Es la de uno Entonces esta es la más Ya imposible 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 A ver si la de oro Es imposible Inalcanzable Hay Había uno Y tres Por lo que veo Vamos Vamos No Qué chaval Este Uy 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 Ya Pink Eso Ya No puede ser posible Bueno Queda una vuelta Y solo me faltan Diez ocho cajas Pues ni la mitad Chavales Tranquilos Tranquilos Todo baja control Vaya Uno Dos Uno Dos Vamos 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 Uno Bien Calma 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 Ya Tranquilos 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 Aquí 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 Te maté la anterior vez Iba a decir Que casi me maté toda la vez Pero bueno Pink 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 Vamos Perfecto Ya no cogí el de tres Pero no importa Estoy genial Sí, claro A ver Una Dos Nos falta una ¡Ah! ¡No! ¡Mierda! Bueno Vamos, vamos, vamos Por esta, por esta, por esta Pero eso Y yo No, carajo No importa No importa Lo hicimos Al final de cuentas Lo hicimos Y lo hicimos Genial, genial Tenemos una tercera reliquia Y no consigo una de oro Voy a llorar Nada, meter Huevadas 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 No importa nada No me importa nada No me importa nada Ya Veis, ese dos ¿Cómo conseguir ese dos? Es imposible ¿Vieron? ¿Sí vieron? Al fondo que estaba un dos A la izquierda Imposible de conseguirlo ¿Cómo voy a conseguir eso? Pero bueno Bueno, muchachos Más flow Más felicitaciones De esta más que era fea Y... ¿Dónde se ve que me falta? A ver No A ver, ya fui a esas dos Me falta aquí No Me falta aquí Que es la peor Ojalá que lo consiga la primera Últimamente estoy como inspirado Así que sí lo he de conseguir Esperemos, ¿no? Esperemos que sí Que no estoy jodido Simplemente estoy jodido Cargando Tum, tum, tum Servito Tiny A ver, me falta es que no más hay Ya Vamos Y... No Bueno Segunda Primera caja perdida A ver Me fue tan bien esta Cuando jugué con la carrera Casi pierdo Estuve todo el tiempo cuarto Al final como que logré inspirarme y ganar Una remoncada 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 épica A todos mis amigos Que me observan en este let's play Y... A ver Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos Eso Uy No me toques No me toques, chaval Pero qué carajos Pero qué carajos ¿Por qué no saltas? Uy, uy, uy Eso Eso Muy bien Muy bien Ahora sí que me lucí Pero igual estoy fallando completamente Ya vamos Generalmente son fails mis capítulos Así que No me sorprende Uy Ey, 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 ey Eso Eso ¿Cuánto voy? Uy, se me caza el tiempo Tranquilamente Creo yo Debería demorarme un minuto en cada vuelta Y con eso hablamos ¡No! No puede ser posible No importa No importa Eso 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 Eso, eso Muy bien Muy bien Una ¿Qué pasa? ¿Por qué no funcionó? Mi truquillo Que todos conocen Cuidado Cuidado Vamos Está muy imposible Está muy imposible Aquí hay que irme un bañador No voy a perder más tiempo En estas cajillas Uy 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 Perfecto ¿Pero por qué no me deja seguir haciendo? Estoy aplastando los pinches botones Chavales 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 Me truquen con esa palabra y no sé por qué Bueno Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí No, ¿qué? ¿Cómo es posible que me haya? Bueno, no importa Vamos que se puede todavía ¿Cuánto tiempo voy? Uno con treinta y seis ¿Será que lo logro antes de los tres minutos? Yo voy a decir dos minutos y medio Pero mejor no Me la estoy jugando demasiado Antes de los tres minutos ¿Será que Tri lo logro hacer durante tres minutos? Eso es una otra cosa Bueno, en fin Eso A ver, aquí hay uno que me he comido anterior No sé por qué Pero bueno Eso Eso Deja el tirjillo Chavalillo Uy No, qué Tarado No Habería Claro Estoy fracasando esta vuelta Estoy fracasando Ojo No voy a llegar a los tres minutos Y voy a llorar Voy a llorar Ah, jaja Cómo Al final lo cogí Al final lo cogí ¿Qué me dicen de eso? ¿Qué me dicen de eso? Vamos 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 Ya 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 Vamos Bien Ahora sí cogí bien esta vuelta Un segundo más No lo cogí Así Que sí se puede Que sí se puede Vamos, chaval Vamos, chaval Eso Vamos 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 Uy, cuidado 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 Vas a Vas a joder Vas a joder, sí Y yo Eso No Me pasé de los tres minutos No No importa No importa Sí, oro Oro en tu cara En tu cara Y le rompí el horto a todos Dios, en serio Cachan Hice bien rápido Al final de cuentas Sí, oro era 3 con 22 Y no estoy seguro Pero, pero, pero O sea, para mí Que Para conseguir las de platino Como eran los otros Bueno, en algunos crash Ah, qué susto Puse que era yo Ya me iba a psicosear otra vez Como eran otros crash Entonces, para mí Que hay que coger Todas las cajas Y hacer un buen tiempo O tiempo de oro Así Ajá, de hecho Creo Otra vez Simplemente Se ha de ir más rápido Y punto Pero bueno, amigos Entonces, como estábamos diciendo Eso ha sido todo por Bueno, a ver Espera Esperámonos dónde Bueno, dónde sea No hay problema No hay problema Ahí, ahí Ya Entonces, amigos Muchísimas gracias por verme Ya saben, ¿no? Este capítulo ya fue Más o menos de un buen tiempo Y pues eso, amigos Espero que les haya gustado Si es que les gustó Como ya les dije ahorita Les digo ahorita Like, suscribanse, favoritos Ya les expliqué el anterior capítulo Porque Se los pido todo el tiempo Y pues eso, amigos Me despido Y adiós, amigos Bye 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 Chau Chau